Estamos de regreso. Ya nos decía hace un momento el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que hay más de 20 instituciones japonesas presentes en el evento de la segunda cumbre de rectores México-Japón. Y nos hace favor de acompañarnos el maestro Hirotaka Tateshi. Él es el presidente de la Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros. Muchas gracias por aceptar esta entrevista, que será rápida porque los protocolos de la cumbre ya exigen la presencia del maestro Tateshi en unos minutos. Quiero preguntarle, y gracias por estar aquí, ¿cómo nos están viendo a México ustedes allá en Japón? Bueno, es un país, por supuesto, lejos, pero sentimos muy familiar porque tenemos relaciones bastante antiguas. Y, por supuesto, este simposio o conferencia que celebramos es conmemorativo al cuarto centenario de relaciones diplomáticas en México-Japón. Cuatro siglos. Sí. Desde la colonia, es decir, ya estábamos relacionados. Sí, sí, exactamente. Y este momento mexicano donde se aprecia, pues, después de una serie de reformas que México puede dar un brinco en su modernidad, ¿lo ven como un área de oportunidades de ustedes desde Japón? ¿Un área de oportunidad vincularse con México en este momento? Ah, en este momento, sí, por supuesto. Japón, bueno, ha sido siempre líder de industrialización. De industria, sí. Y producimos y exportamos productos japoneses hasta ahora. Pero en la era de globalización necesitamos establecer empresas o fábricas en el extranjero, colaborando con los empresarios mexicanos. Así, efectivamente, está ocurriendo este fenómeno muy importante entre ambos países. Dejen preguntarle una cosa. Además de exportar tecnología o formas de desarrollo empresarial, ¿la cultura japonesa también tiene ustedes interés en que se difunda más en el mundo? Ustedes son una cultura muy antigua. Sí, bueno... Y le pregunto porque lo estuvimos en el Festival Cervantino, muchos artistas japoneses importantes. Sí, sí, sí. En el extranjero estamos procurando difundir las culturas tradicionales y actuales muy recientes. Pero en realidad tenemos muchas culturas japonesas que merezcan la pena. Igual que México, un mosaico, un gran mosaico. Exactamente. Y por eso, nuestra universidad es de centro de idiomas y de estudios de área, area studies. La Universidad de Tokio de Estudios Extranjeros. Tenemos muchos ex alumnos diplomáticos en la Embajada de México y en los países sudamericanos. Y ellos están haciendo un labor muy importante para difundir la cultura japonesa. Una última pregunta, maestro. Ustedes envían alumnos a México, japoneses, que quieren aprender español. Sí. ¿Qué les dicen cuando regresan? ¿Qué les dicen de su estancia en México? ¿Cómo lo descubren a México? Bueno, es un país, diríamos, de la gente muy simpática, muy agradable. No se puede vivir como en su casa. Y está, bueno, casi casi la mayoría de los estudiantes que han estudiado en México se ponen muy contentos. Regresan contentos. Yo le agradezco mucho. Sabemos que ya lo están esperando por ahí, estos breves momentos. Éxito en el resto de la cumbre. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. Muy amable. Gracias. Es el maestro Hirotaka Tatechi. Yo voy a hacer una pausa. Regresamos con más información. Gracias. Gracias.